Bien, estamos de regreso con más informaciones. A prácticamente cuatro meses de las elecciones del 20 de mayo, se activa la ruta electoral. El candidato presidencial al Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, dijo este martes que la candidatura del expresidente Hipólito Mejía no puede ser un cambio. María Gerli Paula trabajó las declaraciones del candidato presidencial por el PLD. Nosotros somos los nuevos para gobernar la República Dominicana. El licenciado Medina dijo que irá al Estado para ponerlo a favor de los pobres al tiempo de objetar la oferta de cambio positivo de su oponente en la carrera presidencial Hipólito Mejía. La otra candidatura se quiere vender como cambio, pero esa candidatura no puede ser cambio porque a lo más que llega es a reversa. El cambio de este proceso somos Margarita y yo. Ante Dios. Medina habló en esos términos en la juramentación de cientos de militantes reformistas del equipo de trabajo del regidor Milton Ginebra, quienes respaldaron su candidatura a la presidencia. Que aquí nadie está renunciando de su partido y yo no quiero que renuncie tampoco del partido reformista. Lo que hay es un apoyo de reformistas a Danilo Medina. En otro orden, el candidato oficialista rehusó referirse a la renuncia de Taina Gautró del PLD y a la visita que le hiciera Mejía a esta. María Gerlín Paula, Noticias Telemicro.